Bueno, ahora, este, siéntense, pasen todos y siéntense. No, 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 ahí no, ahí va Diego. Que ahí va Diego. Ok. Tú aquí, tú aquí. Este, tú, Alex, siéntate ya. Le vas a estar chévere. Este, tú te quedas aquí con él y tú, Rosetta, te sientas donde tú quieras. Mira, Francisca, ¿y cuál es el fin de esta reunión? Tranquilo, que somos todos los que estamos y estamos todos los que somos, mi padre. Y silencio, silencio en la sala. Silencio en la sala que el burro va a hablar. Que llevo contigo, Chama, tú sí eres fastidiosa. Yo los he reunido aquí porque les quiero presentar mi última película. Es muy larga, Francisca, porque yo me tengo que ir al hotel a trabajar. Ay, chico, ya va, sea fastidioso. Este, eh... Francisca, Internacional, Pichuri, presenta. ¿Quién mató a Erasmo? Que estará inventando esta pedazo loca. ¿Pero qué es esta? Ya va, pana, siéntate un minuto, no te atores, ya va. Francisca, nadie está de ánimo para tu impertinencia. Por eso es que nadie te tome en serio. Pero no son impertinencias, vale, porque no se quieren esperar un minutico. Ustedes van a ver quién fue. Quién fue la persona que mató a Erasmo. Está aquí, está aquí. Pongan atención y pelen el ojo. Angélica, yo... Bueno, yo estaba esperando el... El momento, ¿no? Para darte... La carta que te dejó Erasmo. Toma, hija. Haga usted con ella lo que crea que debe hacer. Ay, mira, ¿por qué me dejaste con toda esta responsabilidad? ¿Por qué? No te vas a poner a reza ahora, ¿no, Angélica? Anda, abre esa carta. Dame el favor. Necesitamos saber cuántos millones nos van a dejar. No. Primero tengo que hacer algo más importante. ¿Qué? Angélica, por Dios, ¿qué puede ser más importante que saber cuántos millones nos dejaron de herencia? Angélica, tengo que hablar con Erasmo. Esto es lo que voy a hacer. Esa es tanta falta, Erasmo. ¿Sabes? Yo... Yo antes te reprochaba el por qué te fuiste sin decir que me amabas. Y yo... Ahora yo te perdí. Te perdí. Y ahora soy yo la que no puede decir lo mucho que te ama y que te necesita. Y que yo nunca debí casarme con Marcelo. Erasmo, yo... Yo nunca tuve la oportunidad de decirte que... De demostrarte todo lo que siento por ti. Y me duele, ¿sabes? Me duele... Me duele no poder decirlo jamás. Me di cuenta tarde. Sí, lo sé, pero me... Me di cuenta que eres el único hombre que ha amado con el alma, con el corazón. En toda mi vida, Erasmo, yo te amo. Erasmo, te necesito. Ya no estás. No estás. No estás. Erasmo. Tan, tan. Ahí está. ¿Qué talco? Ahí la tienen, la asesina. Y yo resolví ese caso. ¿Qué les parece? Ella es la asesina de Erasmo, Angélica. Tú eres la luz de mis ojos.